Bueno, ya probé la pista del campeonato, son vueltas muy cortas, no veo nada porque me está pegando el sol en los ojos. Son vueltas muy cortas y el recorrido va a estar complicadillo, nos va a pillar la marea creo que medio baja y hay mucha orilla de esta con playa, hay piedra, el que vaya por dentro va a ir un poco puteado, pero claro, el que vaya marcando no va a ser tonto y no va a ir por medio. Bueno, los portores están bastante bien, con moqueta y las rampas para subir con pantalán y el sitio está bien. Aquí en este puente es la meta y la salida es un poco más allá delante del porteo y son siete vueltas y ocho porteos creo, no, ocho vueltas y siete porteos, no sé, es un porrón de vueltas y un porrón de porteos, yo ya perdí y la cuesta, unos 30 kilómetros creo que salen. Fernando, estoy preparando el bebedizo para el campeonato de España, no puedo hablar muy alto porque tengo un frente a los rivales, a Brais y a Palmas, no quiero que sepan en qué porteos voy a beber, en cuáles no, en cuáles no, en cuáles de carrera, como en la Fórmula 1, lo mismo, solo que 199 kilómetros son más de paso. Por ahora. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!